¿Cómo están amigos de Videos Mundo? Mensaje último final de Kamala Hazis. En un contundente discurso atacó ferozmente a Donald Trump, acusándolo de fomentar el caos y el odio, y advirtió sobre los peligros de su posible regreso al poder. Hazis destacó la importancia de un liderazgo enfocado en la estabilidad y el progreso, prometiendo trabajar por un país donde las oportunidades y los derechos sean accesibles para todos. Abordó temas cruciales como la lucha por la libertad reproductiva, el fortalecimiento económico de la clase media y política de inmigración más humanas. Así lo dijo. Sin embargo, surge la interrogante. ¿Hay diferencias sustanciales entre Hazis y Trump? Mientras sus enfoques retóricos difieren, las críticas persisten sobre la continuidad de la política exterior estadounidense, marcada por el financiamiento y apoyo a guerras globales, cuestionando si realmente cambiará el enfoque de intervención en conflictos internacionales. Muchos analistas sostienen de que independientemente de quién gane, las cosas continuarán igual, sin cambios sustanciales. ¿Será esto así? Pero a ver, antes de que me dejen sus comentarios, escuchemos precisamente el mensaje, el discurso último de Kamala Hazis y los anuncios que ha realizado en caso de ganar la presidencia de Estados Unidos. Dentro de una semana, tendrán la oportunidad de tomar una decisión que tendrá un impacto directo en sus vidas, las vidas de sus familias y el futuro de este país que amamos. Y probablemente será el voto más importante de sus vidas. Estas elecciones son más que una disyuntiva entre dos partidos y dos candidatos diferentes. Es una decisión sobre si tendremos un país enraizado en libertad para todos los estadounidenses o manejado en función al caos y la división. Muchos de ustedes que nos están viendo probablemente ya votaron. Pero sé que hay muchos que todavía están sopesando por quién votar o si van a votar. Así que esta noche, quiero dirigirme a todos acerca de la decisión y lo que está en juego en estos comicios. Nosotros sabemos quién es Donald Trump. Él es la persona que estuvo en este preciso lugar hace casi cuatro años y envió una turba armada al Capitolio de los Estados Unidos para subvertir la voluntad popular en unas elecciones libres y justas. Unas elecciones que él sabía que había perdido. Hubo estadounidenses que perdieron la vida como resultado de ese ataque. 140 oficiales de policía resultaron lesionados por ese ataque. Y mientras Donald Trump estaba mirando desde la Casa Blanca, mientras la violencia se desataba por televisión, su personal le dijo que la turba quería matar al vicepresidente. Y la respuesta de Donald Trump fue ¿y entonces? Ese es Donald Trump. Y ese es el hombre que les está pidiendo que le den otros cuatro años en la oficina Oval. No para concentrarse en los problemas de ustedes, sino en los suyos. Y Donald Trump nos ha hablado de sus prioridades para un segundo mandato. Él tiene una lista de enemigos, de gente que intenta procesar. Dice que una de sus máximas prioridades es poner en libertad a los extremistas violentos que asaltaron a esos policías el 6 de enero. Donald Trump tiene la intención de utilizar las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos contra ciudadanos estadounidenses que simplemente estén en desacuerdo con él. La gente que él califica como los enemigos internos. Este no es un candidato para la presidencia que esté pensando en cómo mejorar las vidas de ustedes. Es una persona inestable, obsesionada con la venganza, consumida por sus resentimientos y sedienta de un poder sin control. Donald Trump ha pasado una década tratando de mantener al pueblo estadounidense dividido y atemorizado. Esa es la persona que él es. Pero yo estoy aquí esta noche para decirles que eso no es lo que somos nosotros. Eso no es lo que somos. Lo que Donald Trump nunca ha entendido es que E pluribus unum, de todos uno, no es solamente una frase en el billete de un dólar. Es la verdad fundacional de nuestra nación. Nuestra democracia no requiere que estemos de acuerdo en todo. De hecho, de tanto en tanto es bueno tener una buena discusión. Piensen en sus propias familias. Pero no es el estilo estadounidense el no tener discrepancias. Nos gusta un buen debate. No es así. Nos encanta. Y la realidad es que alguien puede estar en desacuerdo con uno que no convierte a esa persona en un enemigo interno. Son familiares, vecinos, compañeros de clases, compañeros de trabajo. Son conciudadanos. Y como estadounidenses, subimos o caemos juntos. Durante mucho tiempo, el país se ha visto consumido por demasiada división, caos y desconfianza mutua. Y puede ser fácil olvidar una verdad fundamental. No tiene que ser así. Ya es hora de dejar de acusar al otro. Tenemos que comenzar a tomarnos de los brazos. Es hora de pasar la página y dejar atrás el drama y el conflicto, el temor y la división. Es hora de dar paso a una nueva generación de líderes en Estados Unidos. Y yo estoy lista para ofrecer ese liderazgo como la próxima presidenta de los Estados Unidos de América. Déjenme decirles que yo reconozco que esta no ha sido una campaña típica. Si bien he tenido el honor de servir como su vicepresidenta en los últimos cuatro años, sé que muchos de ustedes todavía no saben quién soy. Déjenme decirles, yo soy una persona que ha dedicado la mayor parte de su carrera fuera de Washington. Así que yo sé que no todas las ideas buenas nacen aquí. Yo no le tengo miedo a enfrentarme a malhechores e intereses especiales, porque durante décadas como fiscal en nuestro estado, yo he ganado luchas contra bancos que se aprovechaban de los propietarios de inmuebles, universidades que embaucaban a veteranos y a estudiantes, contra depredadores que abusaban de mujeres y niños, y cárteles que estaban traficando en drogas, armas y seres humanos. Y yo hice este trabajo porque, hasta donde tengo memoria, siempre he sentido el instinto de proteger. Hay algo cuando la gente es tratada de manera injusta que realmente me molesta, no me gusta. Es lo que me inculcó mi madre. Ese ímpetu para hacerle frente a quienes usan su riqueza o su poder, para sacar provecho de otros. Es el ímpetu para proteger a los trabajadores estadounidenses, que no siempre son vistos y escuchados, y merecen tener voz. Y déjenme decirles que esa es la clase de presidenta que voy a ser. Y, miren, yo no soy perfecta, cometo errores, pero les prometo lo siguiente, siempre los voy a escuchar, aun si no votan por mí. Siempre les voy a decir la verdad, aun cuando sea difícil de escuchar. Y voy a trabajar cada día para forjar consenso y llegar a venimientos para lograr resultados. Y si ustedes me dieran la oportunidad de luchar en su nombre, nada en el mundo se me va a interponer. Entonces, miren, en menos de 90 días, el presidente Trump o yo, estaré en la Oval. O Donald Trump o yo, vamos a estar en la Oval. Desde el primer día, y en el primer día, si fuera elegida, si fuera elegido Donald Trump, llegaría a esa oficina con una lista de enemigos. Yo llegaría con una lista de tareas por ejecutar. Una lista de las prioridades para el beneficio del pueblo estadounidense. Y yo trabajaría con demócratas, republicanos e independientes para ayudar a los estadounidenses que trabajan duro y todavía están luchando para salir adelante. Yo he tenido el honor de servir como la vicepresidenta de Joe Biden. Pero yo aportaré mis propias experiencias e ideas a la oficina Oval. Mi presidencia sería diferente porque los retos que enfrentamos son diferentes. Nuestra máxima prioridad, como nación hace cuatro años, era superar la pandemia y rescatar la economía. Ahora, nuestro mayor reto es bajar los precios. Estaban aumentando aún antes de la pandemia y siguen siendo muy altos. Yo lo entiendo. Yo todavía recuerdo nuestra madre sentada en una mesa amarilla de Formica en la noche con un montón de cuentas por delante y con una taza de té en la mano tratando de resolver. Y yo sé que muchos de ustedes se enfrentan presiones aún mayores. La respuesta de Donald Trump para ustedes es la misma de la otra vez. Otros tres millones de dólares para los multimillonarios y las grandes corporaciones. Y esta vez lo pagaría imponiendo un impuesto nacional del 20% a todas las cosas importadas que ustedes compran. Piensen en eso. Ropa, alimentos, juguetes, teléfonos celulares. Un impuesto de Trump que le costaría a la familia promedio casi 4 mil dólares más al año. Y encima de eso pagarían todavía más si Donald Trump se saliera con la suya y elimina la ley de cuidado médico accesible. Lo que dejaría a millones de estadounidenses sin seguro médico y nos llevaría a la era en la que las aseguradoras tenían la potestad de denegarle cobertura a personas con condiciones preexistentes. No, no vamos a dar marcha atrás. No daremos marcha atrás porque sabemos que Donald Trump le daría recortes fiscales a los multimillonarios que le han hecho donativos. Yo lo haría para la gente trabajadora y la clase media. Yo me aseguraría que ustedes tengan la oportunidad no solo de salir adelante sino de prosperar porque yo creo en honrar la dignidad del trabajo. Yo promulgaría la primera proscripción nacional a la especulación con los precios de los alimentos. Le pondría un tope al precio de la insulina y limitaría los costos de las medicinas recetadas para todos los estadounidenses. Yo lo usaría para que los estadounidenses trabajadores puedan actualmente costear un lugar donde vivir. Nunca voy a olvidar cómo mi madre ahorró y lo emocionada que estaba cuando finalmente pudo comprar nuestra primera casa. Recuerdo cuán emocionada estaba. y sé que tener una vivienda no solamente es una medida de seguridad financiera, se trata del orgullo en el trabajo y como presidenta yo voy a luchar para ayudar a quienes vayan a comprar vivienda por primera vez con sus cuotas iniciales para enfrentar a las empresas que están incrementando desmedidamente a los arrendamientos y estimularía la construcción de nuevas viviendas. Durante años hemos escuchado excusas de por qué no se pueden construir suficientes viviendas en el país. Ya bastan las excusas. Voy a eliminar las trabas burocráticas y trabajaré con el sector privado y los gobiernos locales para estimular la construcción. Y el costo de la vivienda no es la única presión financiera para las familias de clase media. He conocido a muchos jóvenes que tienen el deseo de educar bien a sus hijos pero no siempre tienen los recursos para ello. Así que yo lucharía por un crédito fiscal que le ahorre a la gente algo de dinero lo cual también ayudaría a sacar a los niños estadounidenses de la pobreza. Yo trabajaría para reducir el costo del cuidado infantil algo inaccesible para muchas familias en la actualidad y para mucha gente de la generación sándwich que está tratando de criar niños y cuidar a sus padres. yo atendía a mi madre cuando se enfermó yo le cocinaba las comidas que le gustaban buscándole ropa que no le irritara la piel entendiendo que el cuidar a un ser querido es una labor de dignidad y en la actualidad si alguien necesita asistencia y no lo puede pagar usted y su familia tienen que agotar sus ahorros para poder recibir ayuda eso no está bien así que vamos a cambiar el enfoque para permitir que Medicare cubra el costo del cuidado en la casa para que los ancianos puedan recibir la atención que necesitan en sus propios hogares Donald Trump tiene una visión diferente él ha tratado de recortar el Medicare y el Seguro Social en cada año de su presidencia yo creo que cuando la gente ha trabajado duro toda su vida merecen poder retirarse con los beneficios que se han ganado y yo creo en la libertad fundamental de los estadounidenses de tomar decisiones sobre sus propios cuerpos sin que el gobierno les diga qué es lo que tienen que hacer yo lucharía para restablecer lo que Donald Trump y los jueces que él colocó en la Corte Suprema le arrebataron a las mujeres de Estados Unidos hoy una de cada tres mujeres en el país piensen en eso una de cada tres mujeres vive en un estado donde impera la prohibición de Trump al aborto lo que significa no excepciones ni siquiera en casos de violación o incesto la idea que una mujer que sobrevive a una violación de su cuerpo no pueda tener la autoridad de decidir sobre qué va a ocurrir con su cuerpo después eso es inmoral y Trump no ha terminado él prohibiría los abortos en todo el país restringiría el acceso al control de natalidad comprometería la fertilización en in vitro y establecería un programa para controlar los embarazos de las mujeres lean el proyecto 2025 y creo que todos sabemos que uno no tiene por qué renunciar a su fe o a sus creencias más profundas para coincidir en que el gobierno no tiene que decirle a una mujer qué es lo que va a hacer con su cuerpo no, no el gobierno y cuando el Congreso apruebe legislación para restablecer la libertad reproductiva en el país como presidenta de los Estados Unidos orgullosamente yo la promulgaría orgullosamente y pasando a otro tema los políticos tienen que dejar de tratar la inmigración como una forma de asustar a la gente en las elecciones hay que tratarlo como el reto serio que es y que tenemos que resolver conjuntamente yo trabajaría con demócratas y republicanos para promulgar la ley de seguridad fronteriza que Donald Trump mató cuando yo era fiscal de un estado fronterizo yo vi el caos y la violencia de las organizaciones criminales transnacionales a las que me enfrenté y como presidenta yo buscaría la manera de sacar a quienes entraron ilegalmente al país iría en pos de los cárteles y le daría a la patrulla de fronteras el apoyo que necesitas desesperadamente al mismo tiempo tenemos que reconocer que somos una nación de inmigrantes y yo trabajaría con el congreso para aprobar una reforma inmigratoria que incluya una senda para la ciudadanía para inmigrantes trabajadores como nuestros dreamers y los trabajadores y los trabajadores agrícolas como comandante en jefe me aseguraría que Estados Unidos tenga las fuerzas armadas más fuertes y letales del mundo por el otro lado Donald Trump ha demostrado su destén por nuestros héroes dice que son tontos y perdedores tildando a un general de la infantería de marina de ser un sinvergüenza yo siempre honraría y jamás denigraría el servicio y el sacrificio de nuestros militares y sus familias y honraría nuestra obligación sagrada de velar por ellos yo fortalecería y no sacrificaría el liderazgo global de los Estados Unidos y yo estaría al lado de nuestros amigos porque yo sé que nuestras alianzas mantienen seguros a los estadounidenses y hacen a Estados Unidos un país más fuerte y seguro los líderes mundiales piensan que Donald Trump es un blanco fácil al que se puede manipular con halagos o favores y les aseguro que autócratas como Putin y Kim Jong están vitoreando en estas elecciones yo siempre pondría primero nuestros intereses nacionales para asegurarme que los Estados Unidos de América sigan siendo ahora y siempre paladines de la libertad alrededor del mundo Estados Unidos nosotros sabemos lo que tiene en mente Donald Trump más caos más división y políticas que ayuden a los que están en la cima a expensas de todos los demás yo planteo una vía diferente y yo les pido su voto y esta es mi promesa para ustedes yo les prometo buscar consenso y soluciones de sentido común para que sus vidas mejoren yo no estoy buscando puntos políticos yo estoy buscando progreso yo prometo escuchar a los expertos a aquellos que se verían afectados por la decisión que yo tomara y a la gente que esté en desacuerdo conmigo a diferencia de Donald Trump yo no creo que la gente que está en desacuerdo conmigo son enemigos los quiere poner en la cárcel yo les daría un puesto en la mesa yo les prometo encarar mi trabajo con la alegría y el optimismo que se derivan de marcar una diferencia en la vida de la gente y yo prometo ser una presidenta para todos los estadounidenses y siempre poner al país por encima del partido y del ego yo amo a mi país con todo mi corazón y yo creo en su promesa porque yo la he vivido yo crecí como una niña en la era de la lucha por los derechos civiles a mí me llevaban a las marchas en un cochecito donde gente de todas las razas credos y de todos los sectores de la vida se unieron para luchar por los ideales de la libertad y las oportunidades yo he vivido la promesa de Estados Unidos yo vi lo duro que trabajó mi madre para darle a sus hijas las mismas oportunidades que le brindó este país cuando estaba creciendo tuve la bendición de tener familiares de sangre familiares por amor quienes me inculcaron los valores de la comunidad la compasión y la fe que siempre han definido lo mejor de nuestra nación yo he vivido la promesa de Estados Unidos he pasado mi vida luchando por la gente que ha sido desestimada pero nunca he dejado de creer que en nuestro país todo es posible yo he vivido la promesa de Estados Unidos y yo veo esa promesa en todos ustedes yo la veo yo la puedo ver en los jóvenes que están votando por primera vez determinados a vivir libres de la violencia armada y a proteger a nuestro planeta y a darle forma al mundo que están heredando lo veo en las mujeres que se niegan a aceptar un futuro sin libertad reproductiva y en los hombres que las apoyan yo lo veo en republicanos que nunca habían votado antes por un demócrata pero que han puesto la constitución de los Estados Unidos por encima de la filiación partidista yo lo veo en estadounidenses con muchas diferencias pero unidos en nuestras ansias de libertad en nuestra creencia en la justicia y la decencia y nuestra fe en un futuro mejor yo sé que la mayoría de nosotros tenemos mucho más en común que las cosas que nos separan yo lo sé y es por eso que estoy en esta contienda luchando por la gente como lo he hecho siempre hace casi 250 años nuestro país nació cuando le arrancamos nuestra libertad a un tirano durante generaciones los estadounidenses hemos protegido esa libertad la hemos ampliado y en el proceso le hemos demostrado al mundo que un gobierno de por y para el pueblo es más fuerte y puede perdurar y quienes nos precedieron los patriotas en Normandía y en Selma en Seneca Falls y en Stonewall en granjas y en fábricas ellos no lucharon sacrificaron y ofrendaron sus vidas solo para vernos a nosotros renunciando a nuestras libertades fundamentales no lo hicieron para que nos sometiéramos a la voluntad de otro tirano mezquino estos Estados Unidos de América no son un contenedor para las tretas de un aspirante a dictador Estados Unidos es la idea más brillante que haya tenido la humanidad una nación suficientemente grande para darle cabida a todos nuestros sueños suficientemente fuerte a hacerle frente a cualquier fractura entre nosotros y suficientemente intrépida para imaginar un futuro de posibilidades así que Estados Unidos vayamos en pos de ese futuro vamos a luchar por este hermoso país que amamos y en siete días tenemos el poder cada uno de ustedes tiene el poder de pasar la página y comenzar a escribir el próximo capítulo en la historia más extraordinaria a más contada gracias Dios los bendiga y Dios bendiga a los Estados Unidos de América gracias para finalizar amigos de videos mundo no olviden suscribirse al canal y así también activar la campanita de notificaciones de esta forma les llegará todo el contenido urgente del acontecer mundial